La administración distrital le exigirá a los negocios de comida rápida que incluyan en su menú la tabla nutricional de sus platos. El objetivo es alertar a los comensales de las calorías que consumen para controlar el sobrepeso. El Consejo de Bogotá aprobó un proyecto que obligaría a los restaurantes de comidas rápidas a incluir en el menú la tabla nutricional. Los restaurantes de cadena que tienen la infraestructura y que lo vienen haciendo en otros países lo pueden implementar y sean ellos quienes con una responsabilidad social informen a sus clientes. La iniciativa pretende establecer medidas de prevención y control a los problemas de sobrepeso en Bogotá. Tenemos una carencia del 68% aproximadamente de frutas y verduras, es decir, solamente el 24% de la población consume lo que es adecuado. Los 80% de la población bogotana semanalmente comen butidos que también es otro alimento que no es beneficioso. Con la información sobre el número de calorías y otros datos nutricionales, los capitalinos podrán saber qué están consumiendo. Son grasas insaturadas y mal no estoy, que afectan el sistema cardíaco, digestivo. La Secretaría de Salud reglamentará la norma que busca crear mejores hábitos alimenticios.